Anteriormente en Fine Eyes at Freddy's Eres un desastre William, estás despedido Meng, ¿qué te ha pasado? No tengo poder suficiente para repararte Bueno che, me voy a robar el traje híbrido ¡Que nadie se mueva loco! ¡Tengo una de ser eagle y no quiero disparar! ¡No! ¡Eres un desastre! 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 Gracias. 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 Gracias.